9 de la noche Se abre la ventana de un mundo desconocido Aquí inicia Aquí inicia El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal De la Mega Prohibido para menores de edad El cartel paranormal 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 Gracias por ver el video. 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 Y espero que usted nos acompañe. Puede hacerlo a través del radio porque le describimos absolutamente todo. Como se puede conectar a nuestro canal de Instagram, el cartel de la mega, ahorita más adelante. Eso va a ser esta noche el recorrido paranormal para que no se lo vayan a perder. Ya dejamos atrás los cazainfieles, volver al futuro, la nueva sección de los taxíris y los Jack Sparrow, los robos del día, la cuenta de Instagram recomendada. Todo eso es de 7 a 9. Y ahora sí entramos en el mundo del misterio, donde van a ir historias asombrosas, aterradoras, increíbles. Entonces, donde llegan los fantasmas, llegan las brujas, llegan los duendes, los vampiros, los extraterrestres. Todo eso aparece esta noche de 9 a 12 de la noche. Y hoy con el bonus del recorrido paranormal. A los que les gusta eso, como las películas de ir a buscar fantasmas, pero en vivo y en directo. A ver qué sucede. A ver si pasa algo. Pues esta noche vamos a tener este bonus. Por ahora, también a lo largo de la noche viajaremos, tendremos un dato paranormal. El dato de ayer sobre la nariz del diablo estuvo buenísimo. Hoy llegará otro dato paranormal. Llegará una película recomendada, la creepypasta de la noche. Viajaremos a algún lugar. También cada noche estamos viajando a un lugar para conocer lugares paranormales en el mundo. Les traemos el libro recomendado y muchas cositas más. Entonces, sean bienvenidos a otra noche. El cartel paranormal les dice bienvenidos. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. El de la Mega. Una historia de un oyente. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Aquí con Donalén Ibagué. Donalén Ibagué. Bienvenido al cartel paranormal, a esta nueva noche de miércoles. ¿Cuál es su historia? Claro. Bueno, Dani, lo que pasa es una cosa, mire, no entro a contender, pero es que anoche un señor llamó a un tipo de cuarenta y algo de años que nunca lo habían asustado, que nunca había pasado nada. Que lo que pasa es que los que veían cosas, que eso era de la mente, que eso no sé qué, que los del COVID, que lo mismo. Bueno, de todas maneras, cada uno tiene su propio pensamiento y, bueno, él verá qué hace con el pensamiento de él, pero le cuento una cosa, mire, resulta que yo viví en Medellín y ahí en el Parque de las Luces íbamos con unos amigos y todo, y bueno, yo iba como desparchado y todo, entonces, bueno, se me presentó una dama muy bonita y todo, y entonces, ay, papi, qué vamos a hacer esta noche, no sé cuánto, bueno, nos enrumbamos y nos fuimos, por ahí como a la una de la mañana, llegamos a un hotel, el apartamentico tal y no sé cuántas, me dijo, amor, nos tomamos otro whisky, bueno, y me dijo, amor, espere, espere, papi, voy a ir al baño, no sé qué, y bueno, se fue para el baño y esta dama no, 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 nada que salir al baño, dije yo, mierda, y aquí qué pasó, pues, se fue por el baño abajo, qué, oiga, pero muevas después, mía, qué, qué pasó, oiga, hermano, y me levanto yo de la silla donde estaba, porque había una oscillita ahí para uno sentarse y todo, una mesita y la habitación y todo, hermano, y me voy yo para el baño, y que a sorpresa mía cuando abro la puerta del baño miércoles, esta dama no estaba, y por dónde más salía, se me iba a volar, si yo estaba sentado al pie, al pie de la puerta de la salida de la habitación, no tenía por dónde, y la ventana quedaba en un quinto, en un quinto piso del hotel donde nos habíamos hospedado, la ventana estaba cerrada, no había forma de que saliera del baño y se fuera a lanzarse por una ventana. ¿Y entonces? Horrible, horrible, no, no, se perdió, se perdió, se fumó miércoles, yo cogí el cuncho de whisky que tenía y adiós, me perdí. ¿Pero con seguridad entró al baño o se habrá salido por la puerta de la habitación y usted no se dio cuenta? No, 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 ella me dijo, amor, ya vengo, y la vi cuando entró al baño y cerró la puerta. ¿Y había dejado algunas cosas dentro del cuarto? No, nada, 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 ni ropa, ni absolutamente nada, es que no, es que nada, yo lo único que sentí, Tripas fue un frío aterrador yo cuando miré que ese baño estaba vacío yo sentí como que me cogían del cabello y me jalaban, ¿cierto? y yo dije, no, miércoles yo es que no había nada más, nada más por donde, una ventanita chiquita quedaba al como dice, hacia hacia afuera a ver uno ya lo que es la parte nororiental de Medellín, pero no entonces su conclusión es que compartió usted un rato, ¿qué? con un espíritu pues un fantasma, yo digo que eso es un fantasma hermano, porque los hay, los hay ¿nunca volvió a tener contacto con esa mujer? no, 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 jamás, volví yo y de pronto yo le comenté a los amigos míos yo soy médico y teníamos una rosca ahí de médicos y de enfermeras y todas esas cosas y no sé cuántas, me decían pero pero nunca, nunca, nunca volvimos nosotros a le decía mano, échale ojo a ver si de pronto a ver si de pronto siquiera como medio parece igual y nada nada es otra historia que tengo por aquí cerquita resulta que yo trabajaba como médico en el hospital Perico Lleras aquí de Ibagué si si me entiende y entonces bueno turno de la noche la jefe de enfermería no sé qué le recomendé mamita los pacientes son fulano del piso tal entonces yo voy a ir a hacer una vuelta tengo que ir a llevarle unas cosas al niño bueno ya vengo salí me fui y bueno cuando llegué nuevamente al hospital iba subiendo por las escaleras al piso que me correspondía y cuando yo iba subiendo tipo siete y diez siete y cuarto de la noche más o menos iba subiendo por la escalera y cuando bajaba una enfermera bajó y no no saludó dije ves te infeliz que le pasó me vio caray que hoy hermano igual te va a mirar y no y ya no había nada oiga que cosa tan raca ahora entonces esos dos encuentros el del hotel y el del hospital usted llega a la conclusión que si fueron fantasmas y que tenía que verlos ahora porque ahora porque cree usted que le pasaron ese par de experiencias porque muchas personas creen que cuando uno tiene un encuentro así con un fantasma es por algo el fantasma quiere algo bueno usted a qué conclusión llega hoy en día después de haber vivido dos experiencias que parecen de película por qué le pasó eso a usted dígame dígame que la verdad pues yo no yo no le encuentro todavía razón de ser a eso a ese par de encuentros porque recuerda recuerda tripas que la vez pasada le comenté que cuando estaba chino en una finca vimos un caballo blanco que pasó y más detrás un perro negro con una cadena esos son encuentros que yo no sé de pronto le ocurren a uno o me ocurrieron a mí pero esta de la muchacha en Medellín que vaina tan berraca un susto aterrador y bueno la de la enfermera en el Federico Lleras pues después le comenté yo a una a una jefe de enfermería y a otro a otro colega me dijo hermano aquí aquí hay una aquí hay una monjita una monjita que deambula por los pasillos y todo eso y ahí en la capilla también se escuchan cosas raras pero pues en todos los hospitales hay activa paranormal en todos en todo hospital sí pero no pero no todo el mundo tiene la experiencia como usted de cruzarse con un fantasma oiga yo creo que es que yo no sé debería debería pensar yo que tengo como algo como algo relacionado con lo paranormal muy bien que par de historias la de este hombre y mire que esa primera historia del hotel me recuerda al taxista que tuvo sexo con un fantasma ustedes yo creo que recuerden esa historia aquí que es de no creer un taxista que nos contó que estuvo con una mujer tuvo relaciones sexuales y luego se enteró de que esa mujer había muerto tiempo atrás ¿es esto posible? ¿es posible compartir un tiempo con un fantasma? claro entiendo la historia que uno dice pasó un fantasma por el lado mío pasó una sombra desapareció me hizo y se fue pero ahora uno compartir tomarse unos tragos ahorita o el taxista que recoge a alguien y habla en una carrera 10, 20 minutos y la persona desaparece o toda una noche de fiesta por ejemplo usted sale usted conocer una niña un hombre en una discoteca por ejemplo y pasar una noche de esas mágicas y usted al otro día marcarle por ejemplo un teléfono que le haya dado o ir a buscarla a la casa donde pronto la dejó y que a usted le abran la puerta y le digan ¿usted a quién está buscando? a fulanita o a fulano perdón esa persona murió hace dos meses primero uno queda loco y segundo esto es posible la mega buenas noches ¿aló? buenas noches ¿sí? ¿con quién hablo? buenas noches ahora Diego Diego ¿cómo me le ha ido? vivo en tripas para contar una historia claro adelante ¿qué historia nos quiere compartir? no no es que esta historia me pasó hace muchos años cuando yo era puro pelado y esto pues digamos yo lo paranormal o sea las cosas que me han pasado siempre las pongo mucho en duda siempre es una explicación como lógica pero yo tenía un tío tripas y pues él él a mí me quería mucho cuando yo era pequeño y pues de repente él como cogió como mal camino y empezó a cometer como una serie de errores hasta que él pues enemistó con toda la familia y con nosotros y entonces él solamente ha tenido hijas y él a mí quiso mucho me quiso como un hijo y cuando yo fui creciendo pues le cogí algo de rencor y pues nos distanciamos por todo lo que él hacía y pues resulta tripas que él se pues en uno de sus errores que cometió pues él se mató a tiros con otro con otro man hijo de madre y él y bueno pues llegaron a la casa con la noticia que no que que lo habían matado contaron la historia que se habían matado con otro hombre y pues mi mamá era hermano de mi mamá mi mamá dijo bueno vamos Diego para a ver qué fue lo que pasó yo le dije no mamá yo no quiero ir por allá porque no no me nace bueno mi mamá se fue esa noche ya no estuvo en la casa y yo me acosté a dormir cuando yo me acosté a dormir yo de una vez me empecé a soñar entonces él estaba sentado como en un era como un cuarto con un mesón blanco alrededor o sea alrededor él estaba sentado en el mesón y él me mostraba me decía mire chino me pegaron un tiro acá el otro tiro me lo pegaron acá el otro acá el otro acá y el otro acá y ya me contó la historia yo me desperté me desperté un poco así estaba allá por la mañana y al otro día cuando llegó mi mamá nos contó toda la historia no la muerte fue así y así y así y los tiros se nos pegaron acá y acá y era exactamente donde él me había dicho esa noche o sea que usted cree o sea que usted cree que a través de ese sueño esta persona entró en contacto con usted para contarle todo sí yo sí lo creo o sea más que un sueño fue una comunicación directa con el fantasma sí sí exactamente yo lo veía o sea tal cual como él estaba en la época en que él murió y esa misma noche que mi mamá fue hacer esas diligencias yo me sueño con él y él me cuenta o sea él sentado en un mesón y me mostraba las heridas que tenía y bueno yo no levanté nada pero que me sorprendió el otro día cuando mi mamá me contó y me contaba me contaba a todos que exactamente donde le han pegado los tiros y era como él me había dicho a mí historias hasta ahora historias paranormales increíbles de creerla mega buenas noches aló hola buenas noches buenas noches ¿quién habla? me recuerdo yo bueno bienvenida al cartel paranormal ¿cuál es su historia? bueno pues primero que todo quería contarte que una vez escuchándote yo trabajaba con vigilancia en un operador de medios serológicos y me tumbaron un cristo que tenía colgado en la espalda como tres veces salí corriendo de ahí obviamente y no pude volver a subir te cuento mi historia pasó así resulta que ese día fue hace tres años teníamos un cumpleaños de mi hijo y pues resulta que penduramos el cumpleaños y nos sentamos ya después de que terminamos recogimos todo y nos sentamos en la parte de la sala y nos tomamos una cerveza y me tomé tres cervezas recogimos y nos sentamos lo que pudimos y nos acostamos con mi esposa mis hijos yo tengo tres hijos y ellos durmían en otra habitación resulta que pues que pasaba a las doce como las doce y algo yo sentí un suerte en el pecho y me levanté y iba para el baño cuando yo iba para el baño en la puerta de la habitación yo sentí como si me hubieran pegado con un palo o con algo en las rodillas y caí a rodillas resulta que no me pude parar como pude gatí yo tenía cargando el teléfono en la sala y me acerqué a mi teléfono pues a llamar y lo último que me acuerdo así fue que alcancé a enviar un mensaje en ese mensaje no se escuchaba mi voz se escuchaba la de otras dos personas o sea la de otros dos estilos y estaban dos docentes que eran dos pues no sé si tú no has escuchado del hermano José Gregorio y de el hermano José Gregorio sí 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 esas eran las voces que se escuchaban y llamaban a otras personas diciéndoles ven ayuda a tu hija porque se la están llevando no me acuerdo de nada más me cuentan pues según lo que me contaba porque pues de ahí ya se me borró el casete que cogí un cuchillo entré a la habitación de mis hijos a matarlo mi esposo pues se levantó me dio en esta situación y obviamente pues él llamó a mis familiares y resulta que pues que eran como unas cinco o seis personas y todos agarrados a pues a 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 la cama yo hablaba en diferentes cosas en diferentes cosas y entraron diferentes entes que inclusive me contaba que entró mi abuelo me entró mi abuela mi abuela estaba como penando y él le decía pues que por favor que conciliaran porque era como algo de un testamento o algo entonces que por favor conciliaran que ella estaba intranquila que ella no podía descansar y todo eso al otro día pues de igual manera pues pasó eso me llevaron una persona pues encargada de de hacer esos retiros espirituales y oye te cuento que me era como si o sea eso fue más aproximadamente como a las seis de la tarde del día siguiente cuando ya pues empecé a recuperarme porque yo entraba salía entraba salía y en el momento en el que yo entraba y yo ahora sabe mi papá y le decía no me dejes ir porque me están llevando y yo sentía que de verdad me estaban llevando o sea como cuando te dan la mano pero como que tú lo quieres y yo le decía y cuando yo lo abrazaba me empezaba a reír y le decía pues eso me cuentan ¿no? que yo le decía y me empezaba a reír que le decía no, ella es mía yo me la llevo ya la perdiste olvídate de ella y como aproximadamente a las seis de la tarde pues que esa persona pues esta persona cargada de un ente católico me dijo lo que me hizo pues para sacar el espíritu resulta que pues que una persona muy llegada muy familiar para la separación de mi esposo y yo me colocó un espíritu que se le había un muchacho que se había ahorcado pues por sentimientos por una relación sentimental que tuvo se ahorcó y pues ese fue el espíritu que precisamente pues se me metió que era el que me quería llevar bueno historias de posesiones historias de José Gregorio Hernández aquel hombre que se cree que desde el más allá logra operar a la distancia desde el más allá mucha gente es creyente en los milagros de José Gregorio Hernández mucha gente le ora mucha gente se somete a cirugías realizadas voy a decir algo por un fantasma claro por un santo pero bueno por un ser que está en el más allá y esto es de no creer pero hay demasiados testimonios y estoy seguro que con esta historia ahorita no moran en llamar más personas a dar testimonios de milagros de José Gregorio Hernández pero antes